Muy buenas noches, bienvenidos a mi canal y bienvenidos pues a la vida en general y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, un vídeo didáctico con este sí que ya cerramos el círculo de vídeos didácticos de momento que un vídeo didáctico es donde yo os explico un determinado tema como porque empecé de momento con este se cierran con la segunda parte de la obra de Karl Marx porque empecé con la historia del comunismo luego la primera parte de la obra de Karl Marx porque empecé muy larga y me paré para empezar esta segunda parte con materialismo histórico y comunismo que bueno, es normal, sería considerable que andareis perdidos o que no os encantara todo el vídeo porque subí el último, ¿hace cuánto? hace dos putos meses subí el último vídeo y es normal que han hecho un poco de lío o sea que si queréis enteraros por si os ha olvidado tal cual pues aquí tenéis el vídeo pues por si queréis pero que bueno, materialismo histórico y comunismo así pues, Marx nos dice influido previamente por Hegel ya que como dije en el anterior vídeo Hegel influyó mucho en el pensamiento de Karl Marx Marx nos dice que todo debemos considerar al ser humano al ser humano en general dentro de un proceso histórico en el que su comportamiento es regido por unas leyes dialécticas y con el objetivo de cumplir un objetivo final esto quiere decir, en sumidas cuentas que todo lo que sucede por minúsculo que parezca sucede necesariamente por algo y cobrará sentido en un proceso mucho más largo que la vida del hombre la historia misma de la humanidad con el objetivo de resolver todas las contradicciones existentes y por existir pero sin embargo aquí Marx sí que se distancia un poco del pensamiento de Hegel ya que el pensamiento hegeliano partía desde el idealismo pero sin embargo Karl Marx va a interpretar interpretar cómo han evolucionado y se han desarrollado los diferentes métodos de producción a través de la historia una incesante lucha de clases sociales donde surgen diversos métodos de producción y fruto de dichos métodos de producción surgen contradicciones entre esas clases sociales como sean el proletariado y la burguesía en la sociedad de la época de Marx de aquel entonces en resumidas cuentas Marx nos dice que el motor de la historia es la lucha de las clases sociales esta lucha se explicaría de la siguiente forma en primer lugar tendríamos la tesis que sería como un método de producción determinado donde habría unas clases sociales con intereses opuestos entre sí fruto de esos intereses opuestos o contradicciones les llevarían a una revolución o a una antítesis y fruto de dicha revolución se llevaría a un nuevo método de producción donde se resolvieran dichos contradicciones anteriores pero que dieran lugar a nuevas clases sociales con nuevas contradicciones y esto sería la síntesis así pues Marx nos resuelve que el objetivo final de esta continua lucha de clases sociales es llegar a un nuevo sistema de producción el sistema comunista donde ya no haya contradicción de clases sociales pues ni siquiera hablar clases sociales y el trabajador se sentirá plenamente satisfecho con aquello que está realizando y ya no existirán desalignaciones ni estará sometido a nada como en los sistemas económicos anteriores así pues el autor Karl Marx nos explica que el sistema capitalista es la última forma antagónica de clases sociales y que su propia lógica de funcionamiento determinará su hundimiento y que el siguiente paso será pasar al sistema comunista Marx en su gran hitopital nos muestra su estudio sobre el sistema capitalista donde cree encontrar una serie de contradicciones en el mismo que acabarán demostrando su hundimiento posterior pues el sistema capitalista se rige por la ley de oferta de la demanda la cual vendría a ser que le empiece a buscar el máximo beneficio para sí mismo creando así paro y descontento social entre el proletariado que al fin y al cabo posteriormente acabará afectado también a las pequeñas empresas que habladas con las grandes empresas que tendrán a formar monopolios acabaran en el paro también los pequeños empresarios esto que creará muchas desigualdades económicas y al fin y al cabo posteriormente el proletariado se dará cuenta del poder que tiene y acabará tomando las calles y derrocando fácilmente a la burguesía así pues aunque la clase burguesa era una clase muy poderosa económicamente también era muy minoritaria pues dependía sobre todo además de los trabajos que realizaba el proletariado para ella así pues la toma de control del proletariado del poder dará lugar a lo que Marx llamó como la dictadura del proletariado donde se realizará con el objetivo de organizar la futura sociedad comunista aquí la propiedad privada se quitará y los métodos de producción pasarán a ser el poder del estado con el objetivo de construir de cero la futura sociedad comunista esta fase de dictadura fue concebida por Marx como necesaria pero provisional pues una vez que el proletariado haya tomado el poder que al quitar la propiedad privada a colectivizar los medios de producción que elimine la resistencia al nuevo sistema comunista y haga otra serie de medidas que nombrase el manifiesto comunista el estado deberá desaparecer pues ya habrá perdido su función y ya en este estado donde no hubiere clases sociales los trabajadores se reunirán en comunas con la intención de organizarse la producción según el criterio del anterior de cada cual según su capacidad al de actual de cada cual según su necesidad y en esta nueva sociedad ya no habrá alienaciones y diferencias de clases sociales pues no habrá clases sociales el trabajador ahora se identificará con el objetivo de su trabajo y nadie estará por encima de nadie terminará entonces según Marx la prehistoria de la humanidad y comenzará la auténtica historia y bueno pues ya está hasta aquí este vídeo no sé lo que habrá sido pero había que acabarlo ya no iba a hacer otra parte y aparte que se perdía el hilo si hacía otra parte se perdía el hilo y no era esa mi intención que espero que no sé que les haya gustado pero bueno para eso salgan likes y los dislikes para que ustedes voten bueno nada más nos vemos en el siguiente vídeo que no me voy a decirlo a jugar pero creo que va a ser Liga ZC ¿vale? creo que va a ser Liga ZC así que nada hasta luego me comenten los amigos los dos amigos me comenten los amigos los dos amigos si es posible 50 minutos de audio coño bueno ya me toca azul se ha quedado con una puta raya la batería a ver que no se puede ver no sé cómo se puede ver no lo sé no no tengo espejo no lo sé 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 no lo sé